Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña, y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Amor, estoy solo aquí en la playa, me quema, y me quema. Amor, estoy solo aquí en la playa. Amor, estoy solo aquí en la playa. Amor, estoy solo aquí en la playa. Oh, dame unos vecinos a la gran o mar, unos vecinos y hablaré de su amor. Oh, dame unos vecinos a la gran o mar, unos vecinos y hablaré de su amor. Oh, dame unos vecinos a la gran o mar, unos vecinos y hablaré de su amor.